Bien finito, y después lo das vuelta igual para que se te va a patinar. Pachu, correte un poquito más para allá y poné la tabla acá con un trapo abajo. Se te va a patinar y te vas a cortar. Un par de tiras, unas tres o cuatro, y después lo cortás a lo largo de nuevo para hacer la brunoise, el corte chiquitito de vegetales. Un diente de ajo y necesito ya, arranquen a rehogar eso. Necesitamos ya rehogar los vegetales. Va, va a necesitar sobar un poco, ¿ok? Entonces la vas a pasar por acá. En lo más grueso posible. Ahí está en lo más. Ahí va. Anda estirándola. Está rota ahí. Sí, no pasa nada. La tenés que pasar varias veces. Se rompió toda. Se rompió toda. A ver, sacala. Ponele más sémola porque se está pegando en la máquina. Bien. Poné sémola acá primero. Gírala. Ahí va. Ponele un poco más de sémola. Cortá la mitad. Con la mitad de la masa te tendría que alcanzar. Sí, chef. Aplástala más. No te va a pasar. No, no, no. Aplástala más afuera. ¿Cómo afuera? ¿Cómo afuera? Me falta la ojo y ya está bien. Afuera, pros, dos minutos. Vamos, vamos. No, no, ni miedo. ¿Me voy? Afuera, pros, dos minutos. Uf, está aquí. Jugada de pizarrón. ¿Qué justo me sacó? Estás afuera. Vamos, Sanchi, vamos. Espera acá. ¿Por qué crees que él te sacó en este momento? Porque ya estamos por empezar a rogar todas las verduritas que había cortado. Ah, ok. Y lo escuchó él que dijo, ya que tienen que empezar con las verduras. Mirá que atento. Ah, para que no se les adelante tanto la cocina a ustedes. Claro, y encima Germán se afanó todo el apio. ¿Cómo que Germán se afanó el apio? Todo el apio. ¿Pero es el único apio que hay? No sé. No, no creo. Me dijo acá Juan. Aprovechá este tiempo que no podés hacer nada para relojear. A ver dónde hay más apio. Sí. No, está bien, ya lo corté. Ya, allá atrás. ¿Ves ahí atrás? Ah. Ahí veo yo. No podés ir a buscarlo ahora, ¿eh? No, no. Le escondiste el apio, Germán. Claro. ¿Qué perdiste vos ahora? Se agarró todo el apio. La cebolla. No hay, se acabó. Cebolla morada ahí, cebolla común también. Se acabó la cebolla. Yo te aviso cuando podés volver, ¿eh? Sí, dale, dale. Ahí quietito. ¿Por qué decidiste sacarlo ahora? Porque vi que estaba... Está avanzando, está avanzando. Está avanzando. Ah, ok. Está bien. Perdón, perdón. Se ve que fue acertada tu decisión porque lo sintió. Lo sintió así, Esteban. Sí, sí, le vi que estaba picando mucho, que iba muy acelerado. Muy rápido. Tienen velocidad, parece. Y acá, ¿cómo venimos? Perfecto. ¿Por qué estás amasando con el palo la masa? ¿Te es un pedido de Juan Gafuri? Sí. Sí, sí, para afinarla un poco para que pase por la máquina. Ah, ok. Cortá la mitad, Pacho, de la masa y pasá la mitad. ¿A lo largo, a lo largo? Sí, sí. Vamos a amasar. Eso, así. Y pasá la mitad. El tiempo, estamos controlando el tiempo. Faltan ahora 10 segunditos. Espera, ¿eh? Un minuto. En 10. Voy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dale, dale, dale. Tracto de tomate y vino tinto. Tracto de tomate y vino tinto. Y el apio. Y el apio. Y el apio, Esteban, ¿no necesitaba? Ya está, ya está, ya está. Ah, ok.